Estos son los éxitos más calientitos que suenan esta semana por todo el centro y sureste de la república. Las más calientitas en... La cumbia llegó para quedarse. Del 11 al 17 de junio. Presentado por Zaps Grupero. Aarón y su grupo ilusión. Bailemos niña. Bailemos cumbia porque tú te mueves muy bonito. Mueve rico en tu cadera. Eres la visión del mundo. Clape igual a la show. Baila bailador. Baila la, baila la. Baila la, baila borro. Baila la, baila la. Baila la, baila borro. Baila la, con la cerveza. Baila la. Los chicos aventura. Mix romántico sonidero. Te mudate ahora y apágalos un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amas. Blanco y negro, la otra. Si te vas a vivir con la otra. Llévate tus cosas, tu ropa y tus maletas. Si dices que te vas a vivir con la otra. Vete con ella que conozca tus miserias. Grupo Llamaró, soy borincano. Soy borricano, señores. Soy borricano. Soy borricano, señores. Soy borricano. Las más calientitas que suenan del centro al sureste de la república. Del 11 al 17 de junio. De la cumbia llegó para quedarse. Presentado por Zaps Grupero.